hola gente sean bienvenidos una vez más a un domingo de precios de mercados aquí en el dojo de sanji y si eres miembro del canal pues ya lo estás viendo desde el mismo sábado ya saben que en esta sección les traigo aquí es que pueden ser muy cotizadas durante la semana por los diversos anuncios que tuvimos durante estos días y que obviamente hace que la gente empiece a buscar dichos cartones vamos a comenzar rápidamente con el salomon great raging phoenix ya deben de saber que pues el legendary duelist soul burning volcano salió recientemente aquí el tsg trayendo soporte para lo que es la estrategia del salomon great de el volcanic y también de los battling boxer sinceramente de las 13 estrategias la más competitiva si podemos decirlo es la salomon great ya que pues trajo un monstruo que le dio bastante consistencia a lo que es la estrategia en la forma de el salomon great of five pero en este caso vamos a hablar del salomon raging phoenix que es un monstruo link de cuatro que también tiene una habilidad bastante curiosa ya que si es reencarnado usando a sí mismo como material podemos agregar desde el deck a la mano prácticamente cualquier carta que tengas en su nombre salomon great lo cual te permite ir por ejemplo con la will pues y por la rage o también lo que es la roar cartas que te pueden dar bastante control o incluso en ciertos casos ir por el otk además de que en el cementerio también te puede ayudar bastante a hacer un otk ya que pues si él está en el cementerio y un monstruo fuego que tú controles es destruido por batalla o por efecto puedes seleccionar ese monstruo vas a revivir al raging phoenix obviamente que ha sido jugado propiamente y va a ganar ataque igual al que tenía el monstruo destruido por lo que podemos hacer un combo con el salomon great rage bueno lo que es el salomon great of fire para que éste vaya ganando otros 2800 y acercarnos un poquito más a lo que es la victoria déjame informarte que para lo que son los precios este naipe solamente tiene una versión la cual es la ultra rare de soul burning volcano actualmente se está cotizando en un precio de 11 dólares con 99 centavos y en méxico podría ser cotizado en un precio entre los 203 y 240 pesos recuerden que todavía estoy aplicando los precios de troll and tot y también dándoles un rango de precios ya que el dólar puede estar siendo tomado en cuenta entre los 17 y 20 pesos dependiendo en lo que es el locatero que les va a vender y también lo que es la región del país y les dejo lo que es la pregunta de la semana qué cartas vas a buscar de la nueva mega team en mi caso yo estaré buscando el saikin en ponisher y probablemente un una segunda copia del garura para tenerlo en mi extra deck pero también quiero leer tus comentarios para ver cuál sería la de las cartas que tú estás más interesado en estar adquiriendo para este nuevo producto que ya estamos prácticamente a una semana de que salga el mercado dicho esto vamos con la carta número 2 ahora como carta número 2 tenemos una especulación ya que también se ha incrementado mucho el precio de la caos space ya deben de saber de antemano que el mazo del dragoling fue el ganador del mundial del 2023 de que se realizó hace prácticamente unas tres o cuatro semanas en japón un evento bastante controvertido por lo que es la organización pero también podemos decir que fue un torneo con ciertas facilidades para esta estrategia dragones ya que la lista les quitó a cualquier candidato fuerte para estarlos venciendo ahí estaba el por ejemplo el suorzo le estaba el blablabla el rica pero pues siendo siendo honestos el dragoling podemos decir que era la mejor opción por lo que causa space es uno de los naipes que más le favorece ya que les da mucha consistencia además de ir de ir por monstruos bastante poderosos o también buscadores como puede ser rubé león como puede ser los dragones lucidar que también puedes ir por el caos dragón levianir entre otras cosas además de que el cementerio tiene otra habilidad de reciclaje ya que puede estar regresando un monstruo que no puede ser invocado de forma normal o colocado y que sea del atributo luz u oscuridad obviamente lo que es el rubé león cualquier link cualquier sincron puedes regresarlo a tu de robar una carta y pues también estar generando ventaja además de que pues con los vistias tienes un buen una buena sinergia ya que pues en cierta medida si llegas a atraer por ejemplo a lube león pues ya tienes más y más ventaja déjame informarte que para lo que son los precios este cartón tiene dos versiones tenemos de versiones para los seres mortales tenemos la versión secret work que de hecho la que está viendo la pantalla del battles of legend crystal revenge que de hecho se ve bastante bonita con la excepción de la colector red que es la que mejor se ve pero pues sabemos que ya está muy caro se está costando en un precio de 4 dólares con 48 centavos aproximadamente entre los 75 y 90 pesos podemos decir que pues es un precio bueno está está accesible y también tenemos la versión super red de un caos que de hecho se veía bonito pero cuando vi que que iba a salir de su secreta pues vendí las pendidas mías que eran súper por las secretas porque la verdad están muy muy buenas se está cotizando en un precio de 3 dólares con 29 centavos entre unos 55 a 65 pesos puede de hecho podemos decir que estas cartas las puedes conseguir incluso en cambio ya que pues su valor si bien es decente porque es una carta que te puede dar que puede estar tomada como una de cambio mucha gente aún está pensando de que el dragon link va a ser castigado por haber ganado el mundial y tú en lo que es el caso space puede ser prácticamente uno de los de los objetivos de konami para ser limitados aunque pues en mi opinión y si si tuviste lo que fue mi vídeo de la van es yo sinceramente no creo que el vistial o lo que es el motor dragon link se ha tocado ya que pues konami aún quiere vender y sobre todo porque aún tenemos el pendiente de que va a ocurrir con el reestructurado de el dragon skolai que recuerden que konami se lo brincó para darle entrada al siguiente structure que es el del fire king por lo que probablemente el deck sigue intacto dicho y pues ya con más golpes en la lista pues no no creo que pueda adaptarse pronto ya obviamente tenemos que estar esperando que konami saque nuevas cartas dragones y el dragon skolai podría ser ese pendiente que tenemos te recuerdo la pregunta de la semana cuáles son las cartas que tú vas a conseguir para la siguiente mega tiempo dicho esto vamos con la carta número 3 y ahora como carta número 3 tenemos una consecuencia de la revelación de la megalata ya que están empezando a buscar increíblemente a la exo sister marta siendo pues recuerden lo que lo que vimos durante la semana hubo varios unboxing de otros canales de contenido de yogui o donde konami le estuvo dando acceso anticipado al producto de la mega team de el año correspondiente donde vemos reimpresiones de estrategias completas o al menos en un gran porcentaje también tenemos reimpresiones de cartas con su nuevo texto y también cartas exclusivas para el tsg como puede ser para los 20 los noble knight y también lo que es el spider que me da mucho que pensar y también nos da el lo que son las reimpresiones por ejemplo de arquetipos que serán los constructores de deco entiéndase lo run y pueden ser las exo sister entre otras más y de hecho también otro punto que tiene esta lata es que aunque sea negativo no va a salir todo lo que salió en de power of the elements entiéndase las cartas de los sprites o también las cartas de las turmas por lo que empiezan a subir mucho desprecio pero también como va a darte este producto casi toda la estrategia de las exo sister obviamente todo aquello que no fue reimpresó va a aumentar mucho de precio sobre todo lo que es la exo sister marta este monstruo te permite tener un acceso rápido a lo que son los exiter rango 4 del arquetipo por lo que pues la gente empieza a buscarlo porque al menos ocupan dos o tres copias de este cartón para poder generar ventaja y tener rápidamente a las hermanas en acción déjame informarte que por lo que son los precios este cartón solamente tiene una versión la cual es la secret word de power of the elements actualmente se cotiza en un precio de 4 dólares con 99 centavos en un rango entre los 85 y 100 pesos y también tenemos la versión unlimited que hace poco fue fue lanzada para que tuviéramos algo de restock en lo que es el producto se cotiza actualmente en un precio de 5 dólares con 99 centavos entre los 101 o 120 pesos curiosamente la versión unlimited es más cara que la versión first edition más que otra cosa porque salió un tiraje bastante bajo ya que pues el producto no estaba esperando todos estaban con la incertidumbre de que llegara a salir en la megalata pero pues ni modo cuando me no la jugó y ahora si tú quieres armarte la baraja de la sexto sister tienes que conseguir tus copias de marta y todo esto vamos con la carta número 4 y también como carta número 4 otra consecuencia de las revelaciones que tuvimos en la megalata ya que empiezan a buscar el spiral double elix curiosamente konami nos está dando tres cartas exclusivas para este producto además de las re las actualizaciones del texto de otros cartones que pues si bien no era pues algo que fuera necesario o urgente pues sirve para estar clarificando los efectos pero volviendo el tema del espiral el que haya salido una carta exclusiva que es el espiral double agent hace que muchos jugadores que aún tienen esta estrategia guardada tengan la esperanza de que el arquetipo tenga por así decirlo una nueva y por si la tercera ola de ser meta que vaya que ese de no no se queda quieto con cualquier carta que le pueda ayudar hace que esta baraja sea muy consistente y vaya que subimos ese formato de tiercero que vaya que era horrible por lo que muchos empiezan a estar buscando el espiral double elix incluso junto con la master plan porque recuerden que una de las formas por las conami te obliga a comprar producto además de darte unas latas poderosas es también usar la van list para que por medio de ésta se regrese alguna carta que permita que el espiral sea una carta bastante poderosa ya tenemos a tres quick fix y por qué no pensar que master plan podría estar a uno para que se impulse la venta de este producto el espiral double elix es un monstruo que le dio un aire increíblemente fuerte a este deck para que fuera considerado como tiercero lo que hace que aún existe la esperanza de que otra vez regrese a las viejas glódeas de el competitivo déjame informarte que para lo que son los precios este monstruo solamente tiene una versión la cual es la ultra red de cypress de circuit break que si mal recuerdo salió en el 2017 fue la segunda expansión de la era link actualmente una copia de first edition se está cotizando en un precio de 11 dólares con 99 centavos o se hace entre los 203 y 240 pesos también tenemos la versión unlimited que era de las versiones special edition hace mucho que no salen de esas cosas se cotiza actualmente en un rango de los 5 dólares 99 centavos o se hace entre los 101 y 120 pesos la verdad este nike este cartón me da mucho que pensar porque si llega a ser muy consistente esa nueva carta del espiral podríamos ver que otra vez por tercera ocasión el deck sea un candidato a ser meta tier 1 y si conami todavía te da el apoyo de que con la van liste suelte la master plan podríamos regresar a esos tiempos oscuros espero que con a mí haga lo que crea con docente o sea se quitaron nuestro dinero pero que no nos deje otra vez en la en el escuadrantismo de ese formato tan feo que tuvimos durante el 2017 2018 y también durante el 2020 que también con la salida de la magician souls este de tuvo otra vez mucho con que jugar pero bueno esto es hay que verlo como como se va a desarrollar aquí en el tsg con esta cara exclusiva te recuerdo la pregunta de la semana qué cartas vas a buscar para esta nueva mega team te leo y vamos con la última carta y ahora para acabar con el vídeo y curiosamente como otra de las consecuencias que tenemos de la mega lata pues están buscando el noble arms museum o lo que es el museo de las armas nobles pero porque por la mega lata bueno sabemos que que uno de los de los cartones que va a salir exclusivo por el tsg es un campo para los noble knight que sería camelot que si bien no tiene tanta sinergia con los infernobles también puede ser tomado como una alternativa para estar jugando ya que este campo te permite estar agregando una carta en armas nobles del deca la mano además de que también te da un bono de poder de campo de 500 puntos ataque para todos los guerreros de atributo fuego no solamente los informó night la demás de que también puedes estar seleccionando una carta noble knight que sea de monstruo en la carta en la zona lo que en la zona carta mágica estrapas y puedes invocarlo además de que pues te permite estar cambiando siendo un extender lo que hace que el informó volvay se convierta en una baraja bastante interesante por lo que queda del formato déjame informarte que para lo que son los precios este noble arts museum sólo tiene una versión la cual es la ultra red de dueles nexus actualmente se cotiza en un precio de 7 dólares con 99 centavos o lo que viene siendo un rango entre los 135 a 160 pesos si tú vas a armarte esta estrategia que la verdad está relativamente barata conseguir este campo es bastante necesario pues porque te da una un agregado más también te permite tener un bono de campo y también extender tus jugadas para poder estar generando una fuerte presión al oponente con tus monstruos negadores y bueno gente con esto terminamos un vídeo más de precios de mercado espero que te haya gustado espero que te haya servido quiero mandarle un saludo a los miembros del canal que aquí en este momento está viéndonos en la pantalla pues porque gracias con sus contribuciones mes con mes sigo creando contenido además de que estamos en el mes del quinto aniversario y sé que con tu apoyo podríamos llegar a la meta de los cuatro mil suscriptores durante este año ha sido un lustro bastante largo pero también ha valido las penas pues porque estoy hablando contigo a través de lo que es tu dispositivo y también poder estar intercambiando conocimientos a través de los comentarios de youtube la tema no te agradezco mucho tiempo que me dedicaste para ver este vídeo recuerda que puedes apoyar al canal si dejas tu like en este vídeo te suscribes activa la campana de notificaciones y también recomendándome a más gente para que el proyecto siga creciendo te agradezco infinitamente el tiempo que me dedicaste para ver este contenido y recuerda que la práctica hace el campeón directo y es allí que sea mucho mejor hasta luego